El Congreso debatirá en sesiones extraordinarias la ley ómnibus que mandó el presidente y hay expectativa por la resolución que tome en torno al DNU de la controversia. ¿Cómo se componen las cámaras para tratar los proyectos de mi ley? Cámara de Diputados, Unión por la Patria, tiene la primera minoría con 102 bancas, le sigue el oficialismo con 38 y con los dos votos del Bloque Buenos Aires Libre alcanzaría los 40. El PRO tiene 37 bancas y suma tres monobloques satélites que cuenta como propios para llegar a 40. La UCR tiene 34 diputados, mientras que Hacemos Coalición Federal, el bloque que preside Miguel Ángel Pichetto, cuenta con 23 bancas. El Bloque de Innovación Federal tiene 9 asientos y la izquierda cuenta con 5 legisladores en la Cámara. Las cuatro bancas restantes corresponden a los bloques provinciales de San Juan y Santa Cruz. En senadores, el peronismo tiene la mayor cantidad de bancas alcanzando las 33. Juntos por el cambio, tiene 24, donde 13 son de la UCR, 6 del PRO y 5 de cambio federal. Allí, el oficialismo de la libertad avanza posee una acotada minoría, ya que solo cuenta con 7 voluntades. El Bloque de Unidad Federal cuenta con 3 senadores, los restantes 5 bancas corresponden a los bloques provinciales de Santa Cruz, Misiones y Río Negro. ¡Gracias!